No habrá lluvia No me entregues a otros labios sin que recuerdes mis besos Vivirá siempre mi historia, muy presente entre tu historia Fue un absurdo inventarme una novela sin perder a lo querido Y he perdido pues te vas en otros brazos que no dan sino aventura Me condenas a vivir en los rincones de algo hermoso que viví Te presiento mi locura por vivir en tus locuras Pero no olvidarás cuanto yo viví por ti Mi amor, mi paz, mi fe y hasta mi Dios te di Yo sé que nunca olvidarás que a quien más sabe querer Hoy le rompes la esperanza, no te importas a ver Que sacrificas mi suerte, pues sin ti yo no soy nada Y no me olvidarás, tú me recordarás Yo no sé pero presiento que regresarás Yo sé que volverás, tú no me olvidarás Yo lo juro porque sé que tú volverás Volverás pero tal vez ya sea muy tarde Tal vez al ver pasar el tiempo No sé, aseguro que te amé Pero tú volverás, tú me recordarás Yo no sé pero presiento que regresarás Y no me olvidarás, tú no me olvidarás Yo lo juro porque sé que tú volverás Y no me olvidarás Yo no sé pero presiento que regresarás Yo no sé pero presiento que regresarás ¡Tú eres mi amor! No podrás mirar un sol sin que antes mires la tristeza de mis ojos Que se mojan sin querer pues solo ven tu repentina indiferencia Llorarás cuando alguien diga que viví un infierno por estar tan solo Y al saber cuando te adoro va a aguantarte la conciencia Fue un absurdo inventarme estos amores que me hacen morir en vida Y me harían morir también en otra vida la que hay después de la muerte Y si Dios me da mil vidas nuevamente por tu adiós acabaría Diez mil veces moriría vida mía por quererte En él no encontrarás lo que mi ser me di Entonces tú querrás volver de nuevo a mí Yo sé que nunca olvidarás que le entrega cada beso este amor y las caricias Y aunque las cambies hoy por tristezas y silencios que alimentan mis heridas Pero tú volverás Pero tú volverás, tú no me olvidarás Yo no sé pero presiento que regresarás Y no me olvidaré Y no me olvidarás Yo lo juro porque sé que tú regresarás Y no me olvidarás, yo sé que volverás Yo lo juro porque sé que tú regresarás Y no me olvidarás, tú no me olvidarás Yo lo juro porque sé que tú regresarás Yo sé que volverás, yo sé que volverás